¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas ricas galletas de chocolate que voy a decorar para el día de brujas. Son súper fáciles de hacer y si tienen niños en casa, ellos les pueden ayudar a hacerlas y también a decorarlas. La preparación es de 1 hora y 15 minutos, solo porque tenemos que refrigerar la masa por 1 hora antes de hacer las galletas y el tiempo de cocción es de 15 minutos. Espero que esta receta sea de sagrado. ¡Empecemos! Los ingredientes para esta receta son... 1 y media taza de harina 3 cuartos de taza de azúcar glas 1 y media barra de mantequilla 4 onzas de chispas de chocolate semidulces 1 cuarto de cucharadita de sal 2 cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar 1 y media cucharaditas de extracto de vainilla Y un huevo grande Para las galletas estoy utilizando cortadores para Halloween Betún ya preparado Este lo consiguen en cualquier dulcería Yo compré anaranjado, negro y verde Y también estoy utilizando chispitas de chocolate Azúcar roja y chispitas especiales de calabaza o para Halloween Y también tengo 2 plumones de betún en gel para decorar Uno es blanco y el otro es negro Y eso es todo ¡Empecemos! Vamos a derretir el chocolate Lo puedes derretir en el microondas o a baño maría Esta vez lo voy a derretir a baño maría Solo porque necesito que quede super suavecito y bien derretido antes de usarlo Así que lo voy a dejar derretir y lo voy a reservar hasta que esté lista para usarlo Mezcla la harina con un cuarto de cucharadita de sal Mezcla bien y reserva por un momento En una batidora eléctrica bate la mantequilla por 1 o 2 minutos o hasta que se ponga cremosa No se te olvide raspar las orillas del tazón de la batidora cuantas veces sea necesario Ya que la mantequilla esté cremosa, agrega el chocolate derretido Y continúa batiendo a velocidad media por un minuto más o hasta que todo esté bien incorporado Después agrega 1 y media cucharaditas de extracto de vainilla y un huevo grande Mezcla bien por otro minuto más Y agrega 2 cucharadas de cocoa en polvo Mezcla por 30 segundos más para que los ingredientes se incorporen Y también agrega la mitad del azúcar Mezcla por un par de segundos Y agrega el resto del azúcar Bate a velocidad media-alta por 2 minutos o hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados en una mezcla suave y cremosa Raspa nuevamente las orillas del tazón Reduce la velocidad a lo más bajo Y agrega el harina lentamente Ya que hayas agregado toda la harina, continúa batiendo a velocidad baja por un minuto más O hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados en una masa suave Coloca la masa en un poco de papel encerado o en un poco de papel aluminio Y refrigérala por una hora antes de usarla Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit Después de una hora, la masa ya está lista para ser extendida Enharina la superficie en la que extenderás la masa Y también agrega un poco de harina sobre el rodillo Y espolvorea un poco de la harina sobre la masa Para evitar que se pegue Con el rodillo extiende la masa hasta que tengas un grosor de un cuarto de pulgada Si lo prefieres puedes hacer las galletas un poco más gruesas Y después corta las galletas utilizando tu molde favorito Coloca las galletas en una charola para hornear Y hornealas a 350 grados Fahrenheit por 12 a 15 minutos O hasta que estén bien cocidas Deja que enfríen completamente antes de decorarlas Puedes decorar las galletas del modo que tú prefieras Solo agrega un poco de betún sobre las galletas Y extiéndelo sobre la superficie hasta que tengas una capa suave Después puedes decorar las galletas ya embetunadas Con chispitas de chocolate, azúcar de colores O con el plumón para decorar Para las galletas en forma de calabaza Utilicé el betún anaranjado Y sobre el betún espolvoreé un poco de azúcar roja Voy a esperar que el betún endurezca un poco Y después voy a dibujarle unos ojitos y una boca con el gel negro Para los murciélagos utilicé el betún negro Y decoré todo el contorno con chispitas de chocolate Para los ojitos y los colmillos Utilicé las chispitas naranjas y blancas Que vienen en el botecito de chispas de calabaza También utilicé el betún negro para decorar las galletas en forma de ataúd Y utilicé el gel blanco para ponerle unos puntitos decorativos en cada esquina Y con el mismo gel blanco le puse la escritura de RIP Que quiere decir Rest in Peace o Descanse en Paz Pero ustedes pueden decorar sus galletas del modo que prefieran Utilizando los colores que más les gusten Solo utilicen la imaginación, sean creativos y diviértanse Continúen decorando sus galletas hasta que estén todas listas Espero que esta receta haya sido de su agrado Para imprimir esta y muchas recetas más Por favor no se olviden de pasar por mi blog Y si gustan pueden suscribirse a este canal para seguir disfrutando de mis recetas Gracias por su atención y nos vemos pronto Bye Bye